No es un álbum ni para bailar, ni para la discoteca, ni para que... Es un álbum so you can lay back and just listen to the music, y escucharlo. Pero la gente no estaba en eso. Estamos en una época donde la gente, de alguna manera u otra, admira más el ritmo que el contenido que tú le apliques al ritmo. Eso es lo que está pasando. Hay canciones que a mí me encantan, pero cuando me pongo a analizar lo que me gusta es el ritmo, y es porque hace que mi cuerpo se mueva y hace que yo entre en un mood de alegría. Porque si me pongo a analizar el contenido que está encima del ritmo, el contenido no es gran cosa. Yo simplemente estoy volviendo a hacer lo que yo he sabido hacer, que es buena música, no es que la he dejado de hacer. O yo hago todo tipo de música. Yo puedo hacer música comercial como también puedo hacer esa que no es tan comercial. Y me gustan ambas. Yo solamente volví a mi receta original. O sea, no es nada nuevo y es lo que sé hacer. Me sale... Hacer música buena con sentido es lo que yo sé hacer de verdad. Y la otra también, pero esta me gusta más. ¿Aprendiste algo durante tu break? ¿Musicalmente? Sí. Como un artista. Algo que a lo mejor tú quisiste aplicar al álbum nuevo. No. Literalmente lo que hice fue escuchar al viejo Arcángel y yo mismo copiarlo a él. Ya. Ya era hora que alguien pudiera copiar al álbum que tenía derecho de copiarse. Yo mismo.